Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente, esto que ocurrió con el presidente de Haití, Jovenel Moisés, pues es algo muy grave para la región, no solamente para Haití, sino para la región, sobre todo para República Dominicana, que es el país que está al lado de Haití. Ustedes sabían que a Haití y a República Dominicana los divide solamente una calle, o sea, tú pasas la calle, estás en República Dominicana, pasas la calle, estás en Haití. Y fue precisamente por República Dominicana por donde entraron los supuestos mercenarios que llegaron hasta Puerto Príncipe, la capital de Haití, y asesinaron al presidente. El ministro de Defensa colombiano dio a conocer varias informaciones en donde identifican a estos mercenarios quienes habrían sido entrenados directamente por el ejército colombiano pero pues ya estaban dados de baja, es decir, ya no pertenecían a la institución estaban en algo que llamamos aquí en Colombia en uso de buen retiro es decir, si eran llamados al servicio nuevamente podrían haber llegado pero al parecer fueron víctimas, según dicen algunas informaciones fueron víctimas de un engaño. ¿Qué es lo que pasa? Los militares colombianos son muy solicitados por su experiencia en el campo de combate en muchos países como por ejemplo en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos son contratados como mercenarios para ejércitos privados de diferentes personalidades esto al parecer fue lo que ocurrió dijeron que iban a organizar una empresa una empresa en los Estados Unidos estaba requiriendo personas para cuidar personalidades en diferentes regiones de América Latina dentro de ellas se encontraba Haití estos militares retirados pues acudieron a ese llamado tras el pago de aproximadamente entre 2.500 y 3.500 dólares mensuales una cifra bastante alta por solamente estar cuidando alguna personalidad en Haití al parecer los militares colombianos llegaron a destiempo o llegaron después de que habían asesinado a este señor presidente dice el ex senador haitiano Steve Benoit un ex senador de Haití dijo en diálogo a una de las emisoras más importantes de Colombia que los colombianos fueron víctimas de una trampa se sigue conociendo mucha más información sobre el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moisés el día jueves se dio a conocer que capturaron a 15 colombianos y a dos norteamericanos de origen haitiano además el ministro de defensa de Colombia Diego Molano dio a conocer que estas personas serían presuntos militares son militares retirados de todos ellos del ejército nacional de Colombia sobre este último punto aseguró que los miembros del ejército nacional habrían hecho parte de un comité de expertos en seguridad que llegaron a Haití en junio para asesorar a la policía local en materia de estrategia antisecuestro y antiterrorismo ustedes saben la situación que está viviendo en estos momentos Haití es muy difícil y se están viendo muchos enfrentamientos con grupos extremistas inclusive en las ciudades mi conclusión es que la guardia presidencial son otros protagonistas armados de la escena del crimen tras el asesinato no hay un solo miembro de la guardia del presidente herido eso es bastante raro que no haya ni un solo miembro de la guardia presidencial herido como es posible que hayan presenciado un intercambio de violencia sin que estén sin que hayan hecho absolutamente nada además aseguró el ex ministro que la presencia de los colombianos fue restringida por los residentes del barrio en el que vivía el presidente y que era natural que los habitantes verlos recorriendo las calles incluso luego de la noticia de la muerte del mandatario asimismo Benoit afirmó que fueron los colombianos quienes habían prestado los primeros auxilios a la primera dama de la nación Matiel Moisés quien recibe atención médica en Estados Unidos actualmente esta versión de los hechos se suma a las declaraciones hechas a la radio colombiana por la esposa de Francisco Eladio Uribe uno de los seis integrantes del ejército nacional que habría sido capturado en Haití y que estaría involucrado en el asesinato del presidente dio a conocer de cómo era el día a día de su pareja mientras estaba en dicho país lo único que se sabe es que habían sido reclutados por una empresa y que lo llevaron a Haití a hacer algo de seguridad allí a prestar sus servicios de seguridad allí bien sea en conocimiento, entrenamiento o prestar guardia o seguridad a algunas personalidades pero al parecer según el ex ministro el senador, perdón, haitiano esto fue únicamente un sofisma de distracción para que ellos llegaran después de que ya habían asesinado al presidente y lo único que hicieron los colombianos fue ser engañados llegando luego para echarles aquí le decimos en Colombia el pato echarle la culpa a ellos de que ellos habían sido los mercenarios contratados para asesinar al presidente haitiano en territorio precisamente de Haití en Puerto Príncipe déjame en los comentarios que opinan serían los colombianos o serían otros miembros de otra fuerza les estaba hablando inclusive que pudieron haber sido miembros de fuerzas norteamericanas los que cometieron este asesinato a este señor nos vemos en el próximo video gracias por estar acá no olvides comentar déjanos el comentario activa la campanita y suscríbete a nuestro canal en nombre de Javier nos vemos en el próximo video y ¡Gracias! ¡Gracias!